¡Arriba el Salvador! Mira cómo se levanta mi pulgarcito valiente Que tantos golpes aguanta y siempre sigue de frente El pulgarcito de América con mucho esfuerzo y valor A reconstruirse de pica de nuevo el Salvador Si hay adelante un valor que luego viene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el Salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el Salvador ¡Vamos! ¡Siempre para adelante! La madre naturaleza a veces fuerte reclama Por descuidar su belleza, nos mueve por las mañanas Y a los países hermanos, mil gracias una vez más Y tú mi salvadoreño, vamos no mires atrás Sigue adelante un valor que luego viene lo mejor Con muchas ganas, con muchas ganas, con amor, vamos arriba el Salvador La vida sigue como el Salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color Olvida ya lo que luego viene lo mejor Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el Salvador ¡Siempre para adelante! ¡Siempre para adelante! ¡Siempre para adelante un valor que luego viene lo mejor! Sigue adelante un valor que luego viene lo mejor Con muchas ganas, con amor, vamos arriba el Salvador La vida sigue como el sol, como en los mares su color Olvida ya lo que pasó, vamos arriba el salvador Y nosotros seguimos atacando ¡Pura carrera! Y con mucho amor, los hermanos ¡Olé!